¡Humoso! ¡Humos chicos! ¡Estoy sangrando chico! ¡Chicos! ¡Sandy! ¡Oh yeah! ¡Sandy! ¿Quién es? ¡La mujer más en el mundo! ¡Universo! Escuchen esa voz Es de mi hermano ¡Marquino Educa! ¡Entonces suscríbanos a su canal chicos! ¡Hermano! ¡Suscríbete su voz! ¡Fair! ¡Sandy Ayer! Fue la más... Yo creo que es una de las más gigantes chicas De todo el mundo De todo lo que hemos conocido Así que vamos con el video hermoso ¡Que te va a encantar demasiado! ¡Chico! ¡Y quiero ser grande! ¡No logro ser grande! Aquí hay un fantasma creo ¡Uuuh! ¡Oscúmate a alguien mejor! ¡Sandy Ayer! Sandra Sandy Elaine Ayer 18 de junio de 1955 13 de agosto de 2008 Fue la mujer más alta del mundo Según consta en el libro Guinness de los Records Medía 2 metros 31 7.7 El nombre de nacimiento fue Sandra Elaine Ayer Nacimiento 18 de junio de 1955 Chicago Chicago Iguinois Estados Unidos Fallecimiento 13 de agosto de 2008 53 años Sevilla Indiana Estados Unidos Causa de muerte Neumonía Nacionalidad estadounidense Información profesional Ocupación celebridad Sandra Ayer vino al mundo en Chicago Estados Unidos Ayer tuvo un peso normal de 2.95 kilos 6 libras Pero a los 10 años Ya medía 1 metro 90 6,3 Y a los 16 años 2.16 metros 7.1 En julio de 1937 A los 22 años Paró su crecimiento A través de una operación de glándula pituitaria Ayer daba charlas en inglesias Y escuelas Donde contaba a los niños Que ser diferente Era bueno Salto a la fama En 1974 Salto a la fama Por la búsqueda publicitada De un novio de su talla Gracias a esta promoción De su caso Le dieron el papel de Angelina La giganta De la película Casanova 1976 De Federico Fellini Tras estos acontecimientos Consiguió su primera cita Con un hombre de higienios Que daba el requisito de la altura Aunque 18 centímetros más bajo que ella En 1981 En la película See the show Interpretó el personaje Goliath Durante los años 1980 Y 1990 Trabajó varios Para varios programas De televisión Además de escribir un libro Con el título De Cause I hear Shadow A pesar de los intentos Por encontrar pareja Permaneció siempre soltera Los últimos años Tuvo que usar sillas De ruedas Para desplazarse Ya que sus piernas No resistían El peso De su cuerpo Y en el momento De su muerte Muchos hitos Webs La identificaron Inconsectamente Como la segunda Mujer Masata Después de la china Yao No olviden El torre Hermoso No te asustes Chicos Soy hermoso Sandy Allen Es una chica Realmente Muy alta La que Lamentablemente Murió A una corta edad Bueno Es una corta edad 53 años O sea Casi la mitad De un siglo Más de la mitad De un siglo Pero Siglo de 100 años Yo me encantaría Haber conocido Ahí a esa mujer Y que sea Mi novia Chicos Es el niño del mundo Mira La pared Hasta aquí Era Sandy Allen Hasta mi mano O sea Yo podía estar con ella Decir Besito Miren Miren Las partes finales Que estas partes Me encantan Wow Besito Hermoso Yo soy Ricardo Y ella Es Sandy Allen Soy Dallara Ah Ah